Sumamente agradecidos porque siempre en salud, siempre uno va corriendo de atrás. Nosotros cuando asumimos, había dos electrocardiógrafos en el hospital, de los cuales ya tenían su tiempo y son elementos que se usan muchísimo, así que cada dos por tres hay que mandarlos a reparar o hacer algún tipo de arreglo. Así que en eso estábamos con falencia, bueno, adquirimos un electrocardiógrafo, fue el año pasado, o fines del 19 o principio del 20. Pero bueno, el hospital con la cantidad de gente que maneja en términos de la guardia o de internado, con un en solo electrocardiógrafo y de los otros que por ahí funcionaban o por ahí no, estábamos en falencia. Entonces tener que trasladar el equipo siempre lleva tiempo y bueno, hablamos, hablamos, ellos de repente nos pidieron o nos dijeron que tenían la iniciativa de querer dar un apoyo en lo que fuera necesario. Bueno, específicamente con el tema de pandemia, todo lo que es elementos de material, nosotros en eso más o menos estamos bien, no hemos tenido mayor falta. Así que bueno, surgió la idea de decir la posibilidad de un electrocardiógrafo, bueno, lo nos dieron el otro día, lo fueron a llevar, realmente un equipo bárbaro, que lo vamos a dejar en el shock room directamente, específicamente ahí. Y bueno, sumamente agradecido al Consejo Deliberante por haber tenido esa iniciativa que realmente nos viene muy bien para el hospital. ¡Gracias!